La sociedad disciplinaria está caracterizada por instituciones, las instituciones de encierro, los psiquiátricos, asilos, los hospitales y la prisión. No puede parecer que son todas instituciones muy diferentes. Hay un denominador común, son todas instituciones de vigilancia. Producen un tipo de sujeto, por lo tanto están destinados a producir un determinado tipo de sujeto en sociedad. Y todos van a estar basados en el modelo de prisión panóptica. La prisión es un modelo que nos extrapola en los hospitales, fábricas, asilos, psiquiátricos A través de la vigilancia se impone disciplina. Es un modelo característico de sociedades de vigilancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.